¡Oye! 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 Más rara, cuando te viro de frente A mí me duele, a mí me duele, caramba, que yo me gusto No sé lo que piensa tu mente, pero te delatan tus ojos A mí me duele, a mí me duele, caramba, que yo me gusto Yo no me muero sin probarte a mí, te lo aseguro mamita A mí me duele, a mí me duele, caramba, que yo me gusto Suspiros no te faltan, tu coquete de este mes Por eso es que a mí me duele ¡Saloso! ¡Uy, uy, uy! ¡Palo, sal! A mí me duele, a mí me duele, caramba, que yo me gusto Por eso yo ahora mismo le voy a decir que no fue de conmigo, pues ella sí A mí me duele, caramba, que yo me gusto Cuando es grande lo que pasó, vienes buscándote mi sabor A mí me duele, a mí me duele, caramba, que yo me gusto Sonrisa, coqueta, pie tan bonita, que es lo que estoy presenciando A mí me duele, caramba, que yo me gusto Estoy siguiéndote la pista, porque a mí, a mí te está pasando algo Súbale, caramba, que yo me gusto Y ese soy yo Vivir otra vez J. Luis Cuando te miro de frente Tu al final me enloquece No sé lo que piensa tu mente Pero tus ojos no mienten El coqueteo tres tres meses Y hasta perpetuo a mi bebé Siempre viviré pensando Tenerte con deseos hoy que pueda verte Entre mis brazos envolverte A acariciarte nuevamente De mi jardín traigo flores Las cuatillas de ofrecerte Notando que a mí tú siempre Por siempre tú me recuerdes Que a mí me duele, mami Seguro que sí ¡Ahí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!